Fuerza Fuerza Me acompaña Besos tiernos De la tierra Fuerza En mi canto Y en los rezos Que el viento Eleva Fuerza En mis labios Palabras Dulces Al cielo Cuido Mis pensamientos Y voy limpiando Los recovecos A ese árbol Que alimenta las historias de esta tierra Y recordando Las raíces Pa' que sus ramas florezcan Canto 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 a mi madre A las raíces Que yo traigo Canto 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 a mi padre Y es que Con dos pies Yo ando Ya Ya Viendo Los colores Aquí voy Caminando Cada encuentro Tú Me acercas A las raíces De mi árbol A ese árbol Que alimenta las historias de esta tierra Y recordando Recordando A las raíces Pa' que sus ramas florezcan A ese árbol Que alimenta las historias de esta tierra Y recordando A las raíces Es pa' que sus ramas florezcan Y estemos En la vida Y En la vida La vida A las raíces Lo que A las raíces Los colores Que alimenten Los colores Tres Tres Gracias por ver el video.